Cada día me entra antes el mono, será porque no he dormido O será porque estoy todo el día de bolo, algún día lo daré contigo Sé que al final del camino hay oro, de mentira lo he mordido Y no sé quién será el mejor de todos, pero es un desconocido Siempre giro como un boomerang, improviso pero tengo un plan Si te queda quieto tú verás, más tarde te arrepentirás Yo no me callo ni un segundo más, si me pide que le dé pues le meto más Yo también quiero ser una rockstar, pero sabe el corazón donde debo estar Creepy pa' entrar en calor, luna pa' hacer el amor Al pasado no pido perdón, no pido perdón, no pido perdón Aunque todo vaya a favor, nunca olvidaré mi color Al pasado no pido perdón, no pido perdón, no pido perdón Cada día me entra antes el mono, será porque no he dormido O será porque estoy todo el día de bolo, algún día lo daré contigo Sé que al final del camino hay oro, de mentira lo he mordido Y no sé quién será el mejor de todos, pero es un desconocido Siempre giro como un boomerang, improviso pero tengo un plan Si te queda quieto tú verás, más tarde te arrepentirás Yo soy un crío nocturno, me echo titán Voy a partir el mundo por la mitad Hice lo que nunca hubiera pensado Demasiadas multas, caso cerrao Sweepy pa' entrar en calor, luna pa' hacer el amor Al pasado no pido perdón, no pido perdón, no pido perdón Aunque todo vaya a favor, nunca olvidaré mi color Al pasado no pido perdón, no pido perdón, no pido perdón Cada día me entra antes el mono, será porque no he dormido O será porque estoy todo el día de bolo, algún día lo daré contigo Sé que al final del camino hay oro, de mentira lo he mordido Y no sé quién será el mejor de todos, pero es un desconocido Si te queda quieto tú verás, no pido perdón, no pido perdón, no pido perdón Gracias.